¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues estamos con la cuestión de la alimentación en la gente adulta mayor, ¿no? Así es. ¿Qué es bueno y qué no es bueno comer? Finalmente, Toñito, yo te puedo decir que no tan solo en la gente adulta mayor, en todas las personas que tengan problemas de atendis reumatoide. Esto les va a ayudar muchísimo porque ya es tiempo de que cambien su manera de comer, su manera de ver la vida. Siempre nos hemos dicho que a ustedes les empieza la enfermedad por la boca, porque no quieren tener un cambio de alimentación diferente y eso hace que la enfermedad que ustedes tienen todavía se complique más. Dentro de los alimentos que nosotros les podemos ayudar para evitar que se siga degenerando la atendis reumatoide, puesto que es un proceso de tipo autoinmunológico, vamos a consumir esto. Les decía yo que vamos a incluir verduras, legumbres, cereales integrales. Su dieta debe de contener proteína de fácil absorción y digestión como la soya. Consuman mucha soya, ahí van a conseguir la proteína y no va a inflamar al coronario, les va a desinflamar. Ejemplo de esto también es los frutos secos, las legumbres y la semilla. Miren, la semilla de linaza, la semilla de ajonjolí, todos estos frutos secos y estas semillas les van a servir muchísimo. Estas, ahora sí que esto, déjenme decirle que va, pues les va a ayudar a ustedes porque les va a dar la proteína que necesitan, ¿sí? Ahora sí que si ustedes empiezan a consumir este tipo de proteínas, este tipo de sustancias que te van a ayudar a ti, te va a hacer mucho bien. Estos alimentos nos ayudan a comer a ti este reumatoide y bueno, lo va a hacer la linaza, la linaza es un poderoso antiinflamatorio. Por su contenido en omega 3 y omega 6. Es una gran cantidad de omega 3 y omega 6 que ya sabe de por sí. Pero no la linaza canadiense, sino todas las linazas. Toda la linaza. Mira, así sea la linaza que comen los pájaros, esa les va a servir. ¿Por qué? Porque tiene, ahora sí que lubrica las articulaciones y disminuye el dolor de las mismas. Asegúrate nada más de pulverizarla bien para aprovechar sus beneficios. Si no sale entera. Y si no, ajá, sí, si no la suman como el pájaro entero. Sí, a ver, estamos hablando de la linaza. Ahora, para todo el público que nos vea a través de YouTube, a través de Facebook, en mi página, Dr. Antonio Chávez, es cualquier linaza. Ya cuando sale alguien en YouTube o en radio diciendo que mi linaza es la buena, que es la canadiense, eso son mentiras que forman parte. Ándale. Bueno, muchas, muchas. Es una mentira que te están diciendo para venderte un producto. Esa es la verdad. Yo les estoy diciendo la verdad de lo que ocurre. Linaza es linaza aquí y en Roma. Todas tienen la misma propiedad. Y todas tienen la misma propiedad curativa. Nada más que les atribuyen un nombre para comercializar y venderte un producto muy caro, siendo que la linaza es muy económica. Claro, pues sí. Y otra de las cosas es asegúrense de tomar mucha agua, por favor. Si no, de veras lo que dice el doctor va a pasarle. La van a surrar entera. Y más, sobre todo, si tienes un síndrome de mala absorción por las dietas que hacen de tipo vegano o de cualquier otra, a donde no saben cómo, 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 este, pues, equilibrar, equilibrar lo que come. Entonces, lo que vas a hacer en esa cosa es asegúrense de tomar mucha agua si no quieres surrarla entera o taparte. Eso sí, porque se forma un bolo y... Cuando toma un bolo y le va a pasar como el caballo. Yo sí me pongo el ejemplo de caballo porque lo vi mucho cómo les hace. Entonces, acuérdate de eso. Otra de las cosas que tienes que hacer es, bueno, aumentar tu ingesta de fibra derivada de frutas, verduras y, bueno, algunos otros cereales también van a ayudar a disminuir la inflamación. Entonces, las investigaciones demuestran que incluir fibra en la dieta resulta en menores niveles de proteína C reactiva en sangre. Proteína C reactiva. Que son las que se ven alteradas cuando hay un proceso de artritis reumatoide. Si tú consumes esto, vamos a hacer, no, un experimento a nivel científico. Empieza, tómate tus laboratorios, cómo está la proteína C reactiva ahorita. Que es la que produce el proceso, de la origen al proceso o la cascada inflamatoria. Y después que hayas hecho estos cambios en la alimentación, tal como te lo estamos diciendo, incluyendo frutas, verduras, la proteína derivada del gluten, la proteína de la soya, estamos hablando de la linaza, estamos hablando de la concolí, estamos hablando de las nueces, de los piñones, de todo esto, vamos a hacer esto. A los dos meses te vuelves a sacar otra vez el estudio y vas a ver que van a, va a disminuir la proteína. Oiga doctora, pero yo tengo un dolor bien fuerte ahorita por mi artritis. Consuma el extracto de saupo o sauce que también disminuye el proceso inflamatorio porque en sí contiene el ácido acetil salicílico, ¿sí? Por extracto de sauce. De sauce, porque te va a ayudar a disminuir el proceso de dolor y de inflamación, ¿sí? Aquí, o si quieres quitártelo rápido, consíguete la pomada o la crema de capsaicina donde te vas a dar masaje en la zona dolorida, en la zona donde está el hueso, la articulación dañada y vas a ver cómo se te va a quitar el dolor. Entonces, bueno, vamos a hacer todo esto, vamos a incluir, vamos a incluir fibra en la dieta. Ahora sí que vamos a hacer, vamos a consumir lo que es las frutas frescas. Déjenme decir que las fresas, sean frescas o congeladas, ofrecen una propiedad particular en los niveles, aumenta la proteína. Si no quieren comer carne, consuman fresas, sean congeladas o sean frescas. Consúmalas, hay temporadas en que es muy barata, si no, manden a pedir el aguato, pero ustedes consuman fresas. El aceite de oliva extravita. Presa, presa. Pero principalmente la hojita de la presa, es la curativa. La, 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 que vaya todo, que vaya todo. Todo parejo. Todo parejo, lávenlas bien, desinfectenlas bien. Ya, quítense el mito que les va a dar amibas. No, no es de amibas. No, no es de amibas. Es de amibas, es, yo creo que porque les ven las bolitas. Sí, pero no, de verdad. Lávenlas bien sus fresas, hagan eso, háganse un licuado de la mañana, un partido de fresa. Si le pueden agregar, no sea con jolí o no es, o, o, o piñones, le va a dar un sabor más rico, en verdad. Y háganselo con leche de soya. Ya tenemos nosotros la leche de soya ahí en el consultorio. El aceite de oliva extra virgen también ayuda a reducir la inflamación del mismo modo que hacen los mismos esteroides antiinflamatorio o los aines también, ¿no? Los aines son los analgésicos como del tipo del ibuprofeno, del tipo de la aspirina. Ahí no entra el quetrolaco, ¿verdad? Ahí no entra el quetrolaco, no sé si es otra cosa. Y esto lo que va a ayudar es a inhibir las enzimas responsables de la inflamación. Consuman aceitunas, consuman aceitunas. Muy deliciosas, ya me acordaste de mi comida favorita. A mí se me antoja una ensalada griega, así que con aceite de oliva. Pues a mí se me antoja con un poco de alcaparras, un pan integral, por ejemplo, de ajo. De ajo, ajo de orégano. Ajo con, bueno, a ti con orégano, a mí, con albacar. Y mucho aceite de oliva para estar mojando el pancito integral y estar comiendo al mismo tiempo con bastante lechuga escarola. Sí, estamos hablando que requerimos de tres y media cucharadas de aceite de oliva para lograr el nivel de propiedad antiinflamatoria que se requiere. Pero diario, ¿no? Diario, diario, sí. Fíjense que tres cucharadas y media de aceite de oliva, según los reportes de la Asociación Médica de Médicos de Costa Rica. Médica de Médicos. Médica de Médicos, perdón, de Medicina de Costa Rica. Pero no de la Universidad de los Puchas Puchas. No, 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 no. Estamos hablando de la Asociación Nacional de Médicos, es un país muy pequeño, de Costa Rica. Ajá. Y tienen muy buenos artículos ahí. Ellos hacen muy buenos artículos, sacan muy buenas cosas. Y bueno, vamos a decirle que una tableta de ibuprofeno equivale a tres cucharadas y media de aceite de oliva. Oye, fabuloso. Tres cucharadas y media. Recuerden nuestro teléfono, los celulares del Dr. Chad, 2225472289 y el 2223550600. Vamos a hacer una pausa, seguimos hablando de esto, porque en verdad, vamos a darle más suplementos para la inflamación y les vamos a decir qué es lo que nosotros manejamos. Claro que sí. Gracias.